Yo quiero que comprendas Vida mía Que tu amor y mi amor No puede ser Que quiso ser sincera El alma mía Y por no herirte a ti Todo callé Te tuve una vez Muy dentro de mi corazón Y no sé por qué Me fui alejando de ti Perdóname bien si digo toda la verdad La vida es así Y debes de comprenderme No volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás El calor de mis besos Y quiero desearte hoy Que me alejo de ti Que encuentres al fin Quien comprenda tu cariño No volverás a escuchar mis palabras No volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás El calor de mis besos El calor de mis besos No volverás a escuchar mis palabras de amor No volverás a escuchar mis palabras de amor